Ok. Un poco ustedes dos. Están asimbrados. Otra parte nace es el lado izquierdo. Mira, así es la cosa. Esta, esta estaba sola. Oigan. Un poco me voy subiendo. Me voy a montar. Está buenísima. Gracias. Esa es la otra cosa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Están siguiendo. Están siguiendo. Primero. Luego otra cosa. Cuídate tantito. ¿Por qué se tiene que tener una mosquitura en base blanca? Porque para destrabar la placa esta cosa no es estrada. Tengo que dar cuerda. No, no puedo hacer eso. No, no tengo nada más de plano. Están asimbrados. 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 Estén asimbrados. Están asimbrados.